Y de ahí pasamos a otros proyectos que se han visto que Gala y Gomita intercambiaron unas palabras en el reto para ver quién era la líder porque dice que Gomita hizo trampa. Vamos a ver y ustedes juzguen y nos dicen si hizo trampa o no hizo trampa. Yo también me hubiera puesto mal, nada más que ya tengo 40 años. Ella tiene 20 y tantos. Entonces, al final, ¿sabes qué? Yo no sabía las reglas al rato, que se entienden las cosas. Yo no sabía las reglas, porque sí caga hacer trampa, porque hice una prueba cabrón. No es trampa porque no sabías. Ya, dile, no sabía, no voy a volver a pasar, voy a seguir. No te sientas mal tampoco. ¿Estás bien nalgona, tú, verdad? Sí. Nalgona, chichona y yo... Yo no puedo, estoy así. Güey, no puedo meterme a bañar. Perdona, amigo, lo dije enfrente de ti. ¿Alguien se quiere meter a bañar así? No, ve. No, ve, no puedo meterme a bañar así. No, ve, no puedo meterme a bañar así. Gracias por ver el video.